Una coproducción de Canal 11 y Capital 21 presentan Disentir a un delito y protestar ante la injusticia era casi traición a la patria. Los años heridos, la miniserie inspirada en el libro de Fritz Glockner. Deja a tu abuelo en paz, lo que él haya hecho no es su asunto. Vas a hacer mucho daño a esta familia. Todos los domingos, 22.30 horas. A veces aparecen señales que siempre estuvieron ahí. ¡Gracias!